Cuba Información El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Fidel Castro ya había lanzado la hipótesis de un impacto económico brutal para el pueblo cubano de perder la isla a sus socios comerciales. Y había anticipado cómo las fieras se lanzarían al cuello de la Revolución Cubana. Para provocar una situación de hambruna, Estados Unidos aprobó la ley Torricelli en 1992 y en 1996 la llamada Ley Libertad o Ley Helms-Barton. Convirtió el bloqueo en ley y trató de ahuyentar cualquier inversión de capital en la isla. La guerra económica fue acompañada de su justificación en el campo ideológico y mediático. Se debe dirigir severamente contra Cuba, nuestra arma principal de los últimos años contra la Unión Soviética, los derechos humanos, dijo Elliot Abrams, es asesor del secretario de Estado. Esta estrategia no ha variado en estos años. El Comité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos aprobó solo para 2017 30 millones de dólares con destino a la supuesta promoción de estos derechos humanos. Fondos que, a través de la National Endowment for Democracy, NET, del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, financian hoy a decenas de grupos de la disidencia interna cubana y a no pocos de sus apoyos externos. Documentos oficiales de Estados Unidos remarcan que estos fondos que conforman el llamado Programa de Democracia para Cuba sufragan una actividad operacional que requiere máxima discreción, dado que su objetivo es un cambio político en Cuba. Más claro, agua. Nada de esto es un juego, ni una controversia de ideas. Como nos dicen, quien hoy defiende a la llamada disidencia, quien le da espacio mediático, quien organiza sus conferencias, quien le da premios, está colaborando con un programa a gran escala de intervención de Estados Unidos en la política interna de Cuba. Por ello, la actuación del gobierno de La Habana cuando impide la entrada al país a ciertos políticos y medios está completamente justificada y se enmarca en su derecho a la defensa. Que quede bien claro.